presidente petro habría demandado al estado para que sea reparado junto a su familia por persecución la identización del presidente gustavo petro y su familia por seguimientos y persecución podría estar a punto de caerse con la respuesta de las entidades de estado encargadas para la defensa de los petro ese supuesto atropellamiento en su contra no terminó con la liquidación del das en 2011 sino que se extendió hasta 2020 teniendo en cuenta reportajes periodísticos información de una inspección de la procuraduría y un informe de la corte suprema de justicia la revista semana conoció los detalles del fallo que emitió el tribunal administrativo de cundinamarca que señala que se observa una persecución permanente y continua hacia el proyecto político del senador gustavo petro desde los años 70 declara el abogado oscar eduardo ortiz quien considera que existen nuevas conductas para que se condene a la nación esos argumentos tienen que ver con una respuesta de la corte suprema de justicia emitida en junio de 2020 en el que se advierte que el nombre de petro aparece relacionado como objeto de análisis o perfilamiento dentro de las evidencias que fueron recogidas en las diligencias de allanamiento en una unidad militar en facultativa sobre si sus líneas telefónicas asignadas por el senado de la república su residencia privada y líneas de celulares fueron objeto de interceptación hasta el momento no se tiene información dice además se cuestiona el actual de la procuraduría nos llama la atención que la procuraduría no se haya pronunciado en este proceso esta situación de origen romano creada para defender al pueblo ante los excesos del emperador en época del imperio hoy brilla por su ausencia en colombia para pronunciarse por los delitos cometidos por este concierto para delinquir la demanda no es sólo a favor de los inmandatarios sino que incluye a casi toda la familia petro menos sus dos hijos ambos con el nombre nicolás así como la señora madre abuela y bisabuela clara urrego sigue asilada en canadá lo mismo que su hija adriana petro con sus hijos típico y triste caso de daño a la vida en relación también se adiciona a juan fernando petro hermano del presidente quien protagoniza el escándalo del pacto la picota porque estaría amenazado de acuerdo con el abogado tanto la esposa verónica coser como los hijos de petro siguen siendo estigmatizado socialmente y asegura que lleva un daño moral debido al miedo y aislamiento en que viven entre los argumentos de la demanda se encuentra una declaración del expresidente estadounidense donald troll en la que comparó al jefe de estado colombiano con fiel castro y nicolás maduro lo que se considera una violación al buen nombre al ser un líder de oposición del gobierno de turno el diván duque es notorio que persiste una campaña de difamación y estigmatización para la víctima directa a quien en su momento le aparecieron este tipo de actividades y persecuciones añade la defensa de los petos lo que dice el estado podemos esgrimir que el señor gustavo petro y su núcleo familiar tenía conocimiento de los acontecimientos desde el mes de octubre de 2008 cuando recibió anónimamente oficios del extinto das o sea fue antes de la presentación de la demanda configurándose de esta manera la acción de caducidad dice la fidu previsora en la respuesta conocida en exclusiva por la revista semana asimismo la fidu previsora señaló que se debe hacer una distinción entre los términos que se señalan en la demanda pues en uno de sus apartes se hace mención a los daños morales por seguimientos de afectación del buen nombre pero indica que se debe revisar a quien se le afecta su buen nombre y bajo qué condiciones además de los pormenores del caso particular de gustavo petro y otros en el caso concreto se debe tener en cuenta la valoración que sobre este perjuicio se ha hecho casos similares en los que se generó una aflicción interna al verse afectada la garantía del buen nombre debe hacerse distinción entre la forma de estimar la vulneración a dicha garantía de aquella encaminada a resarcir el sufrimiento que tal transgresión genera puesto que el consejo de estado ha indicado que el daño a un derecho fundamental es autónomo por lo que debe calcularse con independencia de otro tipo de perjuicio anota